¡Valentín! ¡Felizales! 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 La parrita de mi mira Decide quedarme el sí No sé cómo te parezca Pero no me voy sin ti Que culpa tiene el Luis H De haber nacido en el llano Gracias Mejor andar en Guarache Es con chocos americanos Que culpa tiene el Luis H De haber nacido en el llano Y que culpa tiene el niño ¡Vámonos! 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 Le tocaste al confesor Que yo te quería y asompe Pero me robó tu amor La Virgen de Guadalupe Que culpa tiene el juez hacía De haber nacido en el llano Mejor andar en Guarache Yo he conchocro americano Que culpa tiene el juez hacía De haber nacido en el llano ¡Ay, ay, ay! ¡Agua! ¡Comen! ¡Ay, gránsito! ¡Guerna! ¡Venga, gránsito! ¡Acá tu hermano! ¡Aguanta! ¡Guerna! ¡Agua! ¡Aguanta! ¡Vámonos un momento! ¡Huera noche! Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Y es por qué te llevo dentro Dentro de mi corazón ¿Qué culpa tiene el juez ayer De haber nacido en el llano? Mejor andar en Guarache Es con chocro americano ¿Qué culpa tiene el juez ayer De haber nacido en el llano? ¿Qué culpa tiene mi amor De haberte querido tanto? ¿Qué culpa tiene el juez ayer? ¡Gracias! ¡Gracias!